Para que nunca pienses que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato cada vez que lo veo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta y con ella mi vida Y con ella mi alma le pido adiós Por ti, mi amor Cuando te despediste me miraste con lastima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua que caían del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta y con ella mi vida Y con ella mi alma le pido adiós Por ti, mi amor Que estoy muy triste Tú lo estás viendo Y es que tu adiós no lo puedo aceptar Solo sé que te amo Y que te estaré esperando Cuando quieras regresar Cuando quieras regresar Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós Por ti Amor 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 Amor